Me fascina Malasia porque es un país cuya cultura gira en torno a la comida. ¡Esto es asombroso! Para averiguar por qué es tan especial su cocina, tiene un sabor y un aroma muy rico y fuerte. Podría comer esto a diario. Me embarco en una expedición culinária. Es de las cosas más chulas que he visto en mi vida. Quiero desentrañar los secretos de los diversos estilos gastronómicos de Malasia. ¡Cuánto ruido! ¡Le da sabor! Y con lo que vaya aprendiendo, os ayudaré a transformar vuestra forma de cocinar. Aquí comienza mi aventura Malasia. Estoy seguro de que va a ser espectacular. La aventura Malasia de John Torrow. Para el siguiente tramo de mi aventura Malasia, he venido a Lankawi. El archipiélago Lankawi, famoso por sus playas de arena blanca y sus exuberantes selvas vírgenes tropicales, tiene unas 100 islas y está en el estado de Keda, en la punta norte de la península Malasia. Con paisajes tan espectaculares, es fácil entender que estas islas se hayan convertido en un paraíso para turistas de todo el mundo. Pero para mí, lo que hace de Lankawi un destino especial es la comida. No podía irme de la costa sin probar el marisco. Así que voy a visitar a un chef que hará un plato de pescado con un montón de sabores malasios muy interesantes. Así se cuece el pescado y lo de dentro también. Y aprenderé a cocinar un famoso plato malasio muy popular en Lankawi. Y el coco le da un toque como de mantequilla de cacahuete, ¿cierto? Cocinas bien. Y con todo lo que aprenda, os demostraré lo fácil que es preparar vuestros propios platos malasios. Es un cangrejo despiezado, cocinado dentro de su propio caparazón con muchos chiles. La palabra clave es picante. Mi gira me ha llevado por toda Malasia, donde los distintos grupos étnicos aportan sus recetas y tradiciones, dando lugar a una gastronomía apasionante y muy diferente de una región a otra. Aún me queda mucho por descubrir en Lankawi, un archipiélago que está muy cerca de Tailandia y que atrae a muchos turistas. He venido a este complejo vacacional para visitar a una restauradora y compatriota mía que vive aquí, Narelle McMartry. Hola, soy Narelle. Encantado. Bienvenido a Bontón. Te voy a enseñar nuestra pequeña ciudad-museo. Es precioso. A Narelle le apasiona la cultura malasia y ha construido un complejo vacacional en una antigua plantación de cocoteros. Ha restaurado un conjunto de casas tradicionales, preservando así una parte de la historia del país. Estas son casas malasias de hace más de 100 años. Vamos a dar una vuelta. Es nuestra atracción estrella, por así decirlo. Todas las casas malasias son así. Están diseñadas para que el aire pueda circular por todas esas aberturas. Y aunque fuera haga mucho calor, dentro se está fresco. Me fascinan todos estos estilos arquitectónicos. ¿Y cómo se las arreglaban? Para estar frescos en aire acondicionado. Pero yo he venido para probar su comida. Quiero descubrir qué técnicas de la cocina de Lankawi puedo incorporar a mis recetas. Otra cosa que me ha llamado la atención de la cocina malasia es que todo está fresco. No usan especias deshidratadas como cilantro o comino deshidratado. Mientras que la cocina india se basa en las especias deshidratadas o incluso la cocina china. Así que, si pruebas comida malasia y sabe a cinco especias, o anís estrellado, es por la influencia china. Sí. Pero no es frecuente. Ya. Claro que si vas a un restaurante cantonés de aquí y luego vas a un restaurante cantonés en Hong Kong, te darás cuenta de que no tienen nada que ver, porque aquí lo han adaptado a los gustos locales. Ponen un poco más de picante y echan un poco de sambal. Así que se podría decir que hay tres etnias principales, los chinos, los indios y los malasios, y luego están los ñoña. Es decir, cuatro estilos de cocina que no se cruzan entre ellos. Para quienes vivimos aquí es fantástico, porque si vas a Tailandia, solo ves comida tailandesa, pero aquí comes cada día lo que te apetece. Y si mezclas esos cuatro estilos gastronómicos, tienes un restaurante malasio. Como australiano que vive en Reino Unido y acaba de llegar a Lancawi, ¿qué debo comer? Pues primero algo malasio, ya que estamos en una isla malasia. Y el plato más popular en todo el país es el rendang. Se trata de un plato cuya base es el coco deshidratado y que se cuece durante horas. Es increíble. Y para el Hari Raya, que es cuando celebran el fin del mes de ayuno, en todas las casas hacen rendang. ¿En serio? En todas las casas. Igual que en Occidente se come pavo en Navidad, aquí todo el mundo come rendang. Genial. Así que es rendang. Me apunto. Donde fueres, en este caso a Lancawi, haz lo que vieres. Quiero ver cómo preparan aquí el rendang, el plato malasio por excelencia, y que puede hacerse con varios tipos de carne. He quedado con un chef galardonado, Anwar Hassan, que me va a enseñar paso a paso cómo lo hace él. Voy a hacer pato al rendang. La palabra rendang se refiere a un curry seco malasio, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Manos a la obra? Sí, adelante. Voy a freír primero el coco tostado en el wok, pero sin aceite. ¿Y por qué? Se suele añadir al final del proceso, y eso da a la salsa como un toque a fruto seco caramelizado. Mientras Anwar tuesta el coco rallado, yo empiezo a hacer la pasta del rendang. Corto unas chalotas, jengibre, ajo, jengibre azul y citronela. Todo ello se tritura junto con unas semillas de hinojo, comino, cilantro y un poco de agua. El rendang se cuece un buen rato. Un buen rato, sí. Naturalmente, también depende de la carne que estemos usando. Si hacemos un rendang de pollo, lleva menos tiempo, pero el de pato tarda al menos una hora en hacerse, porque es una carne muy dura, así que lleva su tiempo a ablandarla. Pero la que más tarda en hacerse es la de ternera, unas tres horas. Claro que también depende de la cantidad. Mi madre solía hacer rendang de ternera para las fiestas, y lo dejaba cocer por la noche. ¡Vaya! Esto huele como a batido de cebolla con citronela. ¡Sí! Y como ves, el coco ha cogido un color dorado, justo lo que queremos. A continuación, Anwar calienta aceite en un wok y echa mi pasta. Mientras me pongo a moler los copos de coco tostado, Anwar añade algo de pasta de chile al wok. ¿Te gusta el picante? Me gusta, pero también saborear la comida y distinguir los ingredientes. Que no predomine. Eso es. Que esté equilibrado. Vale. Tiene la textura de la mantequilla de cacahuete. Esto va a estar riquísimo. Fíjate. Aquí tenemos cebolla, citronela, ajo, especias y nuestro puré. Sí. Y chiles deshidratados que han estado en remojo. Sí. ¿Esto cuánto tarda? Luego, se tiene que cocer durante unos minutos, hasta que se corte el aceite, o sea, hasta que se separe del resto. También hay a quien le gusta echarlo todo de golpe y dejar que se haga durante varias horas. Yo lo prefiero así, porque saco el máximo sabor a todas las especias y a la cebolla. Esto es casi como un volcán. Sí. Que va a entrar en erupción. Una vez se ha cortado la salsa, añade los trozos de pato con un poco de leche de coco y se cuece a fuego lento. Se ha evaporado todo el líquido del rendán y tenemos una mezcla densa. Sí. Solo falta el toque final. Así es. ¿Me puedes ayudar a picar las hojas de cúrcuma y las de lima café? Sí. En la gastronomía de Lankawi hay algunas influencias de la cocina tailandesa, por eso nos gustan las hojas de lima kafir. Espero que no haya un golpe de viento. ¿Esto también? Sí, adentro. Es como echar una cucharada de aderezo, ¿no? Sí. Sal. Y azúcar de palma. ¿Lo mezclas todo? Sí. Huele que alimenta. Espero que tengas hambre. Claro. Genial. Yo también. Y el rendán está listo. Aquí está. Un curry muy seco y caramelizado. Esto es el rendán. La clave está en echar un montón de leche de coco. Muchas, ¿eh? Y al final, coco tostado. Algo que no había visto nunca. Vaya. Y unas hojas de cúrcuma. Pato al rendán. Cocinas bien. Está delicioso. Gracias. Me encanta. No está demasiado picante. Tiene un puntito dulce y a la vez ahumado por el chile. El coco le da ese matiz a fruto seco, como de mantequilla de cacahuete. Así es. Muchas gracias. No hay de qué. Me encanta el punto que le da el coco. Es el mejor truco del mundo. Eso es lo que me gusta de la cocina. Todos los días aprendes algo. Yo estoy aprendiendo un montón. Estoy en Langkawi, en el estado de Kedah. Un popular destino turístico y un paraíso culinario. Por toda Malasia, he ido recabando un montón de ideas geniales de los vendedores ambulantes que hay en sus calles. Pero ahora quiero ver cómo cocinan en un restaurante de altos vuelos. Así que he acudido a uno de los hoteles más exclusivos de Langkawi para conocer al chef Rizul Otman, que va a preparar un plato muy popular entre sus clientes. No podía estar en esta isla tan maravillosa sin hacer una parada en la playa. Este es el Hotel Datai. Ahí está la playa. Esas montañas que veis a lo lejos es Tailandia. Él es Rizul y nos va a preparar algo de comer. ¿Qué vas a hacer? Un plato de pescado. Se llama ikan bakar. Ikan significa pescado. En Malayo decimos ikan. Vale, vas a hacer pescado. Sí, un filete de mero relleno de coco. Y antes de nada... ¿Sí? Sí. Se trata de un plato complejo que lleva un montón de ingredientes. Además de las chalotas, Rizul pica jengibre azul, citronela, hoja de menta negra y algo que no conocía, chimuar. ¡Oh! Es como una hoja de curry. Sí. Solo que... Vaya. Noto como un perfume de lavanda al principio que luego se convierte en curry. Sí. Pero ahí no acaba la cosa. Rizul añade hoja de cúrcuma, flor de jengibre, coco tostado, pasta de gambas, un poco de condimento en polvo y leche de coco. Ahora uso el filete de mero entero, solo que sin espinas. Sin espinas. Le quitas la caja torácica. Sí. Y dejas la parte central. Sí. Ahora marino el pescado con un polvo de cúrcuma. Además, añade pimienta blanca y aceite de jengibre azul que unta en el pescado. Luego lo rellena con la mezcla que había preparado antes. Así se cuece el pescado y lo de dentro también. Sí. ¿Y ahora se mete en una hoja de plátano? Sí. ¿Por qué una hoja de plátano? Le dará sabor. Ah, sí. Voy a preparar la salsa. Se llama yaba. Yaba. Sí. La salsa se hace con chalota, tomate, citronela, jengibre azul y unas hojas de lima kafir que saltea en aceite de jengibre azul junto con un poco de pasta de gambas, azúcar y condimento en polvo. La mixtura se muele en un mortero. ¿Y el coco? Un poco de leche de coco, tomate, coco y el pescado. No queda tan licuado como una salsa. ¡Qué rico! Quince minutos más tarde, el pescado está listo. Tiene una pinta deliciosa. Es verdad. Se sirve con la salsa, un poco de ocra a la plancha y una ensalada de chalota, menta blanca y aceite de jengibre azul. Y se sirve con tres tipos de salsa. Listo. ¿Cómo se llama el plato, chef? Se llama ikan bakar salva. Es decir, mero relleno de salsa de coco. Vaya, es un curry muy aromático. Sí. Y a la vez está suave y delicado. Se nota el crujiente de la citronela y el perfume del jengibre azul. Es muy refrescante, muy, muy ligero y está delicioso. Es uno de los pescados más sabrosos que he comido en mi vida. Muchas gracias. Gracias. Es muy emocionante ver tanta cantidad de elementos concentrados en un único plato. De nuevo en Reino Unido voy a inspirarme en todos esos platos tan suculentos que he probado en Langkawi. Ahora que es fácil encontrar aquí muchos ingredientes malasios, voy a poner en práctica lo que he visto allí. Citronela y chiles ojo de pájaro, ¿veis? Os podéis pasar por estas tiendas asiáticas a echar un vistazo. Y si no tenéis una a mano, podéis hacer la compra online. Hay un montón de cosas por internet. Mirad, todo viene deshidratado y os lo mandan a casa. Es la mejor forma de comprar. Usando unos pocos ingredientes, voy a hacer un sencillo plato malasio que reúne todos los sabores del mar. De vuelta en mi cocina, voy a preparar un plato de cangrejo frito al estilo malasio. Es un cangrejo despiezado, cocinado dentro de su propio caparazón con muchos chiles. Es el típico plato con el que hay que pringarse las manos para comerlo. La palabra clave es picante. Porque este plato no solo lleva pasta de chile, sino que además se sirve con sambal. El sambal es un condimento de Malasia. Es un poco como el ketchup de los malasios. Todo el mundo lo toma casi con cualquier cosa. Y este plato no va a ser una excepción. Lo primero que vamos a necesitar es un cangrejo. Y lo voy a freír en el wok, dentro de su propio caparazón. Antes lo he limpiado y le he quitado las branquias, los llamados dedos del diablo, sin tocar esta carne marrón tan rica que hay dentro. Pero primero hago la pasta de chile en la que voy a freír este cangrejo tan estupendo. Corto el jengibre. Machaco el ajo. Y pico dos chiles rojos enteros. Lo meto todo en el robot de cocina. Un poco de azúcar, pimienta, y sal. Ahora lo voy a batir todo con algo de vinagre. Bueno, a continuación, se fríe esta pasta al vinagre en el wok. El vinagre hace de agente acidificante. Así tenemos un toque ácido, un toque dulce por la carne de cangrejo y uno picante por los chiles. Todos estos sabores están por todas partes en Malasia. O sea, el dulce, el ácido y el picante. Echo aceite en los bordes del wok para que se caliente mientras cae al centro. Lo remuevo para que se fría todo bien y que los chiles, el ajo y el jengibre cobren vida. Con un golpe de calor, el jengibre y el ajo se convierten en algo muy especial. Mientras eso se fríe, preparo el cangrejo. Cojo la cabeza y quito la boquita. La carne marrón empezará a desprenderse. Lo parto por la mitad. Y luego a por el cangrejo. Las pinzas y una pequeña grieta para abrir el caparazón, pero sin romperlo. De esta forma extraemos la carne, pero el caparazón queda intacto. Por el medio. Ya está. Y estos trocitos de caparazón me van a servir para la salsa. Se van a cocinar con el resto. Y dentro del caparazón, el cangrejo irá chupando el sabor del jengibre, del chile y del ajo. Ahora he hecho el cangrejo dentro del wok. Me tomo mi tiempo para zarandearlo bien. Esto requiere cierta práctica. Con la parte trasera de la cuchara lo empujo y le doy una vuelta. Como veis, la pasta está cubriendo por fuera el cangrejo. La pasta ya se ha frito, pero yo quiero darle mucho sabor al plato, así que le voy a añadir un poco de agua. Y ahora se cuece a fuego lento para que vuelva a entrar en calor. La carne de dentro de las pinzas está fría y yo quiero que esté caliente. No se va a cocer más, no se va a deshacer más. Tan solo va a ir cogiendo el sabor de esta pasta de chile tan rica. Mientras, voy a preparar la guarnición del plato. Cebolleta. El ruido del wok ya está empezando a cambiar. El agua se ha evaporado casi del todo y se vuelve a escuchar un chisporroteo. El color del cangrejo ha cambiado. Se ha convertido casi en un cangrejo estofado o en sopa. Hecho la cebolleta. Y ahora las hierbas. Un buen puñado de menta. Más que picarla, se desmenuza a mano. Cuando rasgamos una hierba, siguiendo sus nervaduras naturales, rezuma todos sus aceites, libera un aroma extraordinario y también todo su sabor. Con la albahaca hago lo mismo. Se arranca el tallo y se tira. Luego apago el fuego y echo la albahaca y la menta por encima. Dentro. Y ya está. Acompaño el plato con sambal. El sambal es el condimento por excelencia de los malasios. Ahora se puede comprar en todas partes, incluso en el supermercado. La comida malasia sin sambal es como un perrito caliente sin mostaza. No funciona. Mirad que salsa más rica, espesa y maravillosa. Le doy una última sacudida al cangrejo y al plato. Así de fácil. Cangrejo frito con sambal al estilo malasio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!